Este tema es muy importante porque este es un problema prácticamente de salud pública a nivel del país. O sea, la energía es la que nos da la comodidad, el bienestar. Sin embargo, año tras año en todo el país, no solamente en el ámbito de Bogotá y Cundinamarca, una gran cantidad de colombianos resultan o heridos o inclusive fallecen producto del contacto con la electricidad.